Y bien, estamos con el doctor Luberlí Rodríguez, presidente electo del Poder Judicial. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Felicitaciones por esta elección. Bueno, comencemos rápidamente con el tema de la huelga de los trabajadores que lleva, los trabajadores judiciales, jurisdiccionales y todos ellos, que son los secretarios, los asistentes, los jueces, ¿no? Entonces, se está demorando la justicia por esa razón, imagino, porque los jueces solos casi no pueden trabajar, ¿no? Porque ya se han acostumbrado a depender de su secretario, de su relator y todo lo demás. Ya llevan más de veinte y tantos días. ¿Esto cómo se va a resolver? Bueno, en principio tengo que señalar que el Poder Judicial ha venido presentando, tanto el año pasado como el anteño pasado, una nueva escala de remuneraciones del Poder Judicial, porque tenemos como escala vigente una que fue fijada por un decreto supremo número 066 del año 2012 durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Vale decir, desde el año 2012 ya han pasado cuatro años y no se ha hecho, digamos, ningún reajuste en esta escala remunerativa. Y por tanto, los trabajadores consideran que sus remuneraciones están muy atrasadas respecto a las que perciben otros trabajadores del sistema de administración de justicia. Pero yendo al tema concreto, hemos tenido hace una semana una reunión con el señor ministro de Economía, con el señor Torne, y él hizo una propuesta de una bonificación, digamos, excepcional y que eso no va al básico. Esa remuneración era de 2.600, 600 soles en el mes de diciembre, 1.000 en marzo y 1.000 en octubre, 2.600. Obviamente los trabajadores consideran que es una propuesta muy insuficiente. Por tanto, nos hemos vuelto a reunir ya con el señor presidente del Consejo de Ministros, José Fernando Zavala, el día de ayer. Y ya él dijo que iban a tocar el tema en Consejo de Ministros el día de hoy. Y bueno, ya se nos ha comunicado, José Fernando Zavala me ha llamado y también obviamente al presidente en ejercicio, el doctor Ramiro de Valdivia, y ha señalado que la propuesta final ya del Poder Ejecutivo es la de 3.000 soles. O sea, hay un aumento de 400 soles. Obviamente esta propuesta o esta decisión del Poder Ejecutivo ha sido comunicada a los trabajadores y entiendo que ellos están reunidos para ver qué respuesta dan. Pero quiero agregar también alguna información adicional para que la ciudadanía entienda este problema de la huelga. Bueno, nosotros tenemos 17.654 trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Elegativo 728 y del 276. Esa asignación que se está proyectando, o sea, esta bonificación es para estos trabajadores, o sea, para 17.000 trabajadores. Para ellos sería el bono de 3.000 soles. En cambio tenemos otro sector que es el CA, que están sujetos a lo que se llama el CAS. ¿Cuántos estamos con CAS? Están en CAS 7.000 trabajadores. Y aquí es donde está la parte, diríamos, más precaria en cuanto a política remunerativa. Tenemos, por ejemplo, 300 trabajadores que ganan 850 soles. 850 soles. Y en este caso, en el caso de los trabajadores del CAS, el Poder Judicial sí tiene una propuesta, diríamos, un poco más realista. ¿Por qué? Porque con ingresos directamente recaudados, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial me han informado, porque yo todavía no estoy ejerciendo el cargo, me han informado que ya han decidido nivelar a todos estos trabajadores de CAS a 1.300. Los trabajadores están pidiendo 1.500, pero ya se ha hecho un esfuerzo para pasar de 850 a 1.300. Por lo tanto, habría una solución parcial. Entonces, el bono obviamente es transitorio, no soluciona el problema de fondo. Pero esto, obviamente, tiene que ser discutido en mesas de trabajo con personal técnico del Poder Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, los señores trabajadores del Poder Judicial también tienen que tener en cuenta esta situación. Ellos deberían, los trabajadores del Poder Judicial, pasar al régimen de la Ley del Servicio Civil, que es un régimen que reconoce todos los derechos, pero establece incluso mejoras de sueldos en los niveles medios y altos. Pero, a cambio, por supuesto, de evaluaciones y todo lo demás. Es decir, es un régimen meritocrático, que es bien importante. Ahora, no sé si en el Poder Judicial está preparado para tener un régimen meritocrático. Porque entran, pues, por amistades, son familiares del juez. Esa es la manera como se ubican. Bueno, mire, yo estuve presidiendo el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Y en la Academia de la Magistratura teníamos más que 100 trabajadores. Entonces, pasar al régimen de servir con 100 trabajadores es relativamente fácil. Pero pasar al régimen de servir con 26 mil trabajadores es más complicado. Por tanto, eso es un tema un poco delicado y los trabajadores no están de acuerdo con eso. Entonces, es un tema que, en todo caso, se podrá seguir abordando posteriormente. Pero ahora lo que necesitamos es una solución parcial, inmediata, porque ya la huelga tiene varios días. Y, obviamente, estamos afectando un servicio que es el de justicia. Bueno, pasemos a temas ya más, digamos, constructivos, porque este es un asunto, digamos, más estructural. Es el asunto de la reforma judicial. Hay el acuerdo por la justicia. El problema del acuerdo por la justicia es que ahí solamente participan las cabezas de las entidades que tienen que reformarse. del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Academia de la Magistratura. Entonces, aquí llegamos a unos acuerdos que son interesantes, pero hay unos acuerdos fundamentales que no... Por ejemplo, el asunto de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, cambiar la composición y todo, no se ha establecido porque ahí está el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso del Poder Judicial, un planteamiento de transparencia y de mucha gente es que el periodo del presidente del Poder Judicial debería ser cuatro años y no dos años para que pueda hacer algo y pueda realmente reformar y darle más poderes al presidente y al presidente general y un poco menos a la sala plena. Y, en fin, hay varios temas en todo lo que tiene que ver con evaluación de desempeño, de productividad de los jueces, que debería ser transparente y público y debería realizarse realmente, ¿no? Para saber si... porque pide más presupuesto, pero no sabemos cuál es la productividad realmente de los jueces. Es decir, es una reforma profunda. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo hacer la reforma en el Poder Judicial? Bueno, hay temas de fondo. Por ejemplo, el tema de presupuesto. Mire, nosotros hemos pedido para este año 2017 3.018 millones, 3.018 millones de soles. Y nos han otorgado 2.056, es decir, el 60%. Y si revisamos las cifras históricas de los últimos años, el porcentaje que se nos ha otorgado es el 1.6%. Por tanto, dentro de las propuestas que han hecho los candidatos para la elección de la presidencia de la Corte Suprema, particularmente en el caso mío, yo he planteado que se efectúe una modificación en la Constitución, porque tenemos el antecedente de la Constitución del 79, que establecía que el Poder Judicial aprueba su presupuesto, lo presenta y lo sustenta en el Congreso. Pero el Poder Judicial lo aprueba. Ahora no tenemos esa posibilidad. Y en la Constitución lo presenta y lo sustenta en el Congreso. Pero el Poder Judicial lo aprueba. Ahora no tenemos esa posibilidad. Y en la Constitución del 79 decía que el porcentaje mínimo es 2% del presupuesto general. Ahora no tenemos esa atribución. Por tanto, un tema de fondo pasa por la autonomía presupuestal, puesto que los otros poderes del Estado sí la tienen y nosotros no la tenemos. Por otro lado, también obviamente tenemos que mejorar el servicio. Pero para eso necesitamos modernizar. Entonces, en el tema de la modernización tenemos que poner tecnología en el Poder Judicial. Es un tema que lo venimos hablando tiempo atrás, pero hay que dar ya pasos concretos. Eso significa avanzar en lo que es el expediente judicial digital. Eso es fundamental. Entonces, tenemos un piloto en Lima Norte, en la Corte de Lima Norte, que empezaba en diciembre del 2013, ya más o menos son 13 años. Hemos logrado incorporar en el expediente judicial digital 14 mil expedientes del área laboral. Pero habíamos empezado en primera instancia, pero tenemos que tener en cuenta que también segunda instancia. Ya se culminó esa etapa y ahora vamos a enganchar con la propia Corte Suprema para que tanto el expediente desde primera instancia como hasta la Corte Suprema esté dentro de las características del expediente judicial digital. Pero bien, como usted comprenderá, esta cantidad es bastante mínima, 14 mil expedientes. Nosotros tenemos una carga más o menos de 2 millones 500 mil expedientes. Entonces, es una cifra inmensa. Si para implementar 14 mil expedientes nos ha costado 15 millones de dólares, con un préstamo del Banco Mundial, imagínese lo que es implementar todo el proceso. Obviamente tenemos que hacerlo por etapas. Yo acabo de estar conversando con el presidente electo de la Corte de Lima, el doctor Chan Martel, y me dice que la especialidad que está lista para dar el paso es la justicia comercial. Porque la justicia comercial es la más moderna que hay ahorita en Lima. Entonces, podemos dar el paso con justicia comercial y con tributario. Todo esto ya lo estamos planificando y yo en el anuncio que haré en el 2 de agosto seguramente ya diré qué pasos vamos a hacer. Pero tenemos que comenzar a caminar con modernizar porque si no estamos en la época de la carreta. Pero a mí, Nelson Schack, que estaba en el Banco, no sé si sigue vinculado al Poder Judicial en el tema del Banco Mundial, me dijo que implantar el expediente digital en todo, sobre todo en el tema penal, que es fundamental, en el tema penal, en los juicios penales, costaría 300 millones de dólares. No es una gran cosa para un resultado tan extraordinario que se podría obtener. Sí, claro, en el caso penal, por ejemplo, hay una particularidad. Por ejemplo, yo le hablo del expediente comercial o de un expediente civil. No tenemos mayor problema en que haya un solo expediente desde que comienzas a que termine. Pero en el penal hay una diferencia que ahora, con la nueva reforma procesal penal, el proceso penal arranca en el Ministerio Público, con la carpeta fiscal. Entonces, no podemos armar un expediente fiscal digital en el Ministerio Público y otro en el Poder Judicial. No, pues es uno solo mismo. Tiene que ser uno solo. Entonces, ahí necesitamos, por ejemplo, hacer una suerte de ingeniería específica para que haya un solo expediente. Incluyendo la policía, porque la cosa... Obviamente, sí, porque la investigación... El informe policial tiene que estar ahí también. Así es. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, hay países que ya han terminado este proceso, por ejemplo, Costa Rica. Entonces, pero también tenemos que ser un poco creativos. En la reunión que tuvimos con el Ministro de Economía, el señor Torne, me expresó la predisposición del gobierno de apoyar esta propuesta de reforma. Y él me ha dicho que el Poder Ejecutivo está dispuesto a avalar préstamos al Banco Mundial para avanzar en la modernización, digamos, del Poder Judicial. Entonces, si usted logra en su gestión implantar o comenzar a implantar el expediente digital, incluso en el terreno penal, sería una revolución extraordinaria. Claro. Entonces, en ese caso, bueno, las primeras puertas que tocamos son el MEF. Claro. Pero también tenemos que tocar la cooperación internacional y también incluso países. Claro. Entonces, países que ya han tenido experiencia y que, pues, se necesitan computadoras nuevas. Nuestras computadoras ahorita tienen un promedio de antigüedad de 10 años. Imagínese, pues, ¿qué podemos avanzar ahí? Estamos en la época, pues, como decimos, de la carreta. Entonces, si se nos exige que rindamos... Miren, hoy día ha sido noticia, por ejemplo, la sala constitucional y social, una de las salas de la Corte Suprema, este año ha resuelto 11.000 casos. Es un esfuerzo grande. Y las salas penales resolvemos un promedio de 2.000 casos por año, pero aún así es insuficiente. Si ingresan un promedio de 1.400.000 expedientes por año, ingresan anualmente, y tenemos capacidad de resolver más o menos 1.200.000, se nos van quedando en el camino, y como si fuera una bola de nieve, para el otro año, más y más y más, y es un tema complicado. Ahora, el tema, digamos, el tema de la lucha contra la corrupción, el expediente digital va a ayudar mucho, me imagino, ¿no? No, se transparenta, claro. Se transparenta todo. Habría que colocar también en la página web todas las sentencias. Todas las resoluciones, todas las sentencias, sí. Todas las sentencias, me imagino que usted buscará eso también. Bueno, esto de que, por ejemplo, el juez que soltó a toda esta banda en Guaura, evidentemente ahí puede haber, y hay jueces pues que están vinculados, hay zonas en las que las mafias, el crimen organizado, está muy extendido, y tienen relación con policías, con fiscales, con jueces, y están, habría que hacer una limpieza, incluso una limpieza, pero cómo hacer para identificarlos, la gente, no sé. Bueno, bueno, en el caso de los jueces titulares, tenemos control por la ONMA, y finalmente por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, tenemos una parte, diríamos, un poco débil en cuanto a mecanismos de control, que son los llamados jueces supernumerarios. Los jueces supernumerarios son realmente los que antes se llamaban jueces suplentes, o sea, las personas que son invitadas, son jueces que ejercen la abogacía libre, y se los invita para ejercer un cargo. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con ese juez de Guaura. Él nunca pasó por el Consejo de la Magistratura, nunca superó una prueba de conocimientos, de capacitación, etc. Entonces, ahí yo tengo una propuesta muy concreta y muy práctica. Hasta que el Consejo de la Magistratura culmine el proceso de nombramiento de estas plazas que están mecanismos, que son 797 jueces supernumerarios, 797, casi mil de los 3.042 jueces que somos en todo el país. Entonces, ¿qué hacer ahí? No recurramos, no llamemos a los abogados libres. Utilicemos a las personas que ya forman parte del Poder Judicial. ¿Quiénes son? Por ejemplo, secretarios de sala, relatores de sala, que ya tienen experiencia, que trabajan directamente con nosotros, y los conocemos, y podemos confiar en ellos. Entonces, yo, por ejemplo, a partir del 2 de enero, cuando ya comience a ingresar el cargo, obviamente, plantear esta propuesta del Consejo Ejecutivo, para que saquemos una directiva de que todos los jueces supernumerarios, esos cargos sean desempeñados por secretarios o por relatores de sala, que ya tienen la experiencia suficiente, y ahí cerramos una puerta para la probable corrupción. Porque cuando hay personas que ingresan a la policía sin mayores responsabilidades, sin mayores compromisos, son más fáciles víctimas, digamos, de tentaciones. De acuerdo, pero también hay redes internas de corrupción en el Poder Judicial. En ese terreno, yo creo que, sin desmerecer el papel que juega la OMA, el papel rector, he visto, por ejemplo, en las cintillas que hay en su propio programa, que hay a la OMA, etcétera, etcétera, sin desmerecer ese trabajo, yo pienso que el responsable principal en la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial es cada juez. Porque el juez es el que tiene personal a su lado, su secretario de confianza, él tiene que controlar ahí. Es decir, estar vigilante, que no se abra ninguna ventana de corrupción en su juzgado o en su sala. Entonces, así avanzamos. Pero eso tiene que ser un compromiso de los jueces y hay que confiar en los jueces. Bien, doctor Duverly Rodríguez, muchísimas gracias por su participación en la OMA. Fue el presidente electo del Poder Judicial. Es la reforma judicial, la modernización del Poder Judicial, en fin, es absolutamente fundamental. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un tema muy interesante. Vamos a estar con Andrés Franco Longi, que es vicepresidente de BERTWIC, de la minera Corani, que tiene un modelo de relación con las comunidades campesinas que habría que imitar. Realmente es un modelo extraordinario. Han resuelto el problema de la relación entre la minera y el entorno comunal. Regresamos.